Saludos cordiales amigos del Salvador Stott, aquí estamos con Elizabeth, la hija del gran Don Pululo, la madre que se gana la vida vendiendo plátanos, que está criando a dos grandes ciudadanos, así es verdad Elizabeth? así es, ciudadanos, claro claro por supuesto, por supuesto ahí están los nenes creciendo y me dice que está usted por ahí con una reservita de plátanos, esperando que terminen de madurarse, vamos a ver pues, muéstrame, lo que usted observa en pantalla es una casa donde Elizabeth vive pero que no es de su propiedad, a ella nada más, pues le ha dado un espacio, una habitación que comparte con sus niños, aquí están los plátanos, guardados, aquí los tiene en reserva, protegidos, wow ahí están los platanitos, están verdes, ya se están madurando, pero ya se están, eso excelente, o sea que ya en cualquier momento usted sale, sale a vender, mira Elizabeth y cuando usted sale a vender los plátanos, como hace para ofrecerlos, o sea tiene que gritar, toca las puertas, como hace? bueno, prácticamente andamos tocando la puerta, vaya, este, no sé, aquí hay un vecino, no sé, sí, entonces, si fuera su cliente, como llegaría usted a ofrecerle el plátano, por si fuera aquí, digamos, está cerrada la puerta, simulemos la venta, bueno, aquí andamos, vamos a decir que este es un dólar, pero es verdad, es muy poquito, usted da más por un dólar, sí, damos más, ah vaya, sí, no, o sea, pero no, pero cuánto da por un dólar, mejor veamos ahí la realidad, ponemos con plata, pues sí, para ver la realidad de los hechos, aquí está Elizabeth, demostrando cómo es que habitualmente ella tiene que salir, pues a ganarse la vida, a vender estos plátanos, esto es un dólar, suponiendo que están maduritos y todo, entonces, hay una puerta cerrada aquí, entonces, ¿cómo llega usted? bueno, yo me voy así, primeramente van a dar saludos, claro, y después, pero si está cerrada la puerta, desde afuera saluda, si está cerrada, solo les hablo a las personas, si están ahí, si están ahí me contestan, si no, si no contestan porque no hay nadie, en la mayoría de casos usted conoce a la gente, si, la verdad, conozco a la mayoría de personas aquí, supongamos que ahí vive la niña, ¿qué? Juanita, si, yo la conozco a la mayoría de personas aquí, y me conocen ellas también, entonces, ¿ustedes de afuera les habla? sí, ¿qué? a veces voy pasando así, alguien me pregunta que llevo, ah, llevo plata, o si ando empanadas, empanadas, o sea, si ando vendiendo, y entonces, sale la gente, le dice, si queremos o no queremos, sí, a veces sale y me dice, si queremos, ajá, deme un dólar, deme dos dólares, así, y se va disminuyendo la carga, ya me va bajando la carga, la verdad, y ya usted va, va recuperando, digamos, el dinerito, lo que he invertido, lo que ha invertido, sí, así es, excelente, y además, usted comparte con sus nenes una habitación, ya la hemos visto en alguno de los videos anteriores, pero, pero no con mucho detalle, no, entonces, apenas caben ahí dos camas, así es, ajá, podemos, podemos acercarnos un poco más ahora, para, para tener una, una panorámica, una panorámica más detallada, pues esta es, esta es la, la vivienda de Elizabeth, pero en realidad, pues, no es un lugar de su propiedad, con permiso, sino que, pues, ella tiene una habitación designada, vamos a, apreciar acá un poco el panorama, a ver si regulamos las condiciones de grabación, e ingresamos acá, para conocer, con permiso, conocer esta habitación, que es donde, pues, ella reposa, como puede observarse, no hay, no hay una puerta, lo que hay es una, una cortina, la cual, me imagino que se cierra, a la hora de dormir, y bueno, este, aquí Elizabeth, eh, descansa, verdad, pasa, pasa las noches, o sea, realmente Elizabeth, eh, bastante difícil, ¿no?, por el calor, por el espacio, verdad, que ya son dos nenes, sí, sí, por ahí tenemos un ventilador chiquito, que compré, de poco, sí, para el calor, que teníamos uno, pero se nos quemó, entonces, compré este pequeñito también, porque, realmente hace bastante calor aquí está, sí, aquí, con este, hace un poco nacida brisa, con este ventilador, digamos, más o menos, se defienden del, del, del clima, ¿verdad?, sí, sí, y bueno, este, eh, usted tiene varios sueños, eh, para ir mejorando las condiciones de vida, dice que usted, ya ha hecho pupusas antes, sí, no le iba mal, no, la verdad, le iba algo bien, o sea, le quedaban buenas, sí, porque si la gente, las hacemos buenas, sí, no, es que mire, en El Salvador, no cualquier pupusa, la gente acepta, sí, porque aquí, en cada esquina, hay pupusas, y tienen que ser muy buenas, para que la gente, se quede, pues, entonces, usted, eh, ¿qué le facilitaría, para recuperar ese negocio, digamos?, ¿qué, qué herramienta, o cómo usted, qué necesita, para decir, Elizabeth, va a volver a hacer pupusa?, porque la gente le pregunta, sí, hay mucha gente que, cuando yo paso vendiendo plátano, me dicen, ¿cuándo va a hacer pupusa?, me dice, eh, este, bueno, le digo, yo, al ratito voy a hacer, le digo, porque, sinceramente, ahorita, verdad, eh, como lo comenté en un video anterior, este, plancha para hacer pupusa, no tengo, sí, entonces, estaba haciendo una que me prestaba mi hermana, que ella la ha comprado, y ella me la prestaba, sí, para yo poder hacer la pupusa, sí, pero claro, ella también tiene sus necesidades, me imagino que, sí, así es, en algún momento tiene que ocuparla, y no, no alcanza para que las dos estuvieran, sí, eh, trabajando, sí, entonces, eh, tal vez, el tener una plancha, podría facilitar, eh, recuperar, digamos, este negocio, y estos clientes, ¿verdad?, así es, para volver a hacer pupusas, a lo mejor, tal vez, tortillas, no sé, sí, porque usted, eh, es una mujer, eh, muy emprendedora, por lo que veo, no sea cobarda, pues, no, 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 me gusta trabajar, ¿verdad?, de lo que sea, sinceramente, y... Yo le voy a hacer una pregunta indiscreta, Elizabeth, sí, sí, así, directa, y franca, ¿por qué usted dejó de trabajar donde estaba trabajando?, que ya tenía meses, eh, ¿dónde estaba trabajando?, sí, que usted, usted presentó su renuncia, usted dijo, yo no puedo seguir aquí, este, lo dejé, no, porque yo no quisiera seguir, sí, usted, que usted quiere trabajar, sí, sinceramente, he ido a buscar trabajo, ¿verdad?, y no he encontrado, sí, yo quiero seguir trabajando, pero, este, ¿dónde estaba?, eh, cerraron el negocio donde yo estaba, sí, entonces, el negocio está abierto, pero ya no es el mismo, sino que hoy es otro, hoy tienen una venta de cerveza, y yo en eso no trabajo, es un, o sea, en El Salvador decimos un chupadero, ah, está bien, es un chupadero, bueno, se abre una venta de cervezas, licores, y este negocio ya se, se extiende, porque de repente ya hay también otras cuestiones, que sobre todo buscan caballeros, y entonces usted dijo, yo, en ese ambiente, aunque tenga necesidad, sí, mejor me voy, sí, yo así le dije, porque era una tía la que lo tenía, ¿verdad?, el negocio, porque era un comedor donde estaba, el que tenía era un comedor, el anterior, entonces ahora lo que puse es un chupadero, y yo le dije, no, yo aquí no trabajo, porque ella me dijo, quédese, en que sea de cajera, no le dije, yo no me puedo quedar aquí, ¿de cajera significa que le iban a dar su, no sé, una mesita, o? Sí, casi así, como tener a cargo el negocio, pero igual no, no me parece. Tal vez ganando más, pero usted dijo, de todas maneras, no me gusta. Sí, el ambiente, más que todo, no es para mí. Ajá. Elizabeth, o sea, ¿cómo le digo? Admiro esto, me sorprende, y respeto mucho esta decisión suya, porque otra persona, teniendo dos niños, hubiera dicho, bueno, mire, no me gusta, pero por la necesidad, yo lo voy a hacer. Sí. ¿Usted prefiere rebuscarse con los plátanos? Sí, así le dije, mamá, yo le digo, no puedo seguir trabajando ahí, pero que sea plátano voy a ir a traer para salir a venderle. Usted dice, el ambiente no me gusta, porque lo ve ya como un lugar de perdición. Sí, así es. Donde, aunque usted solo se dedique a estar cobrando, administrando, pero de alguna manera siente que contribuye a que la gente que llega ahí, pues, se hunda en el vicio, en cuestiones que son lamentables. Sí, por eso no, no que se siga ahí. Por esa razón dijo, no más. Sí. Bueno, yo la felicito, Elizabeth, por esa decisión suya, por esa valentía, porque prefiere enfrentar, pues, la necesidad y ver cómo se lo resuelve por sí misma en vez de vender, digamos, sus principios o sus valores. Así es. Bueno, Elizabeth. Me busco de una o de otra manera, pero menos de eso. Lo bueno es que usted sigue adelante. Así es. Elizabeth, muchas gracias. Vamos a volver en breve con más, siempre conociendo la vida de Elizabeth, que nos ha abierto las puertas de su hogar y, pues, sabiendo más de cómo es ella, cómo vive. Amigos, volvemos con más. Bueno, saludito. Gracias. Mexico. Gracias por ver el video.